Bueno, en primer lugar quería deciros que un poco el hilo conductor de esta mesa redonda no era tanto un tema concreto, un fenómeno, una problemática concreta, sino era más bien el invitar a personas que trabajan en el ámbito de la investigación, en el ámbito científico, en el ámbito académico o de la investigación, para un poco reflexionar sobre algunas de las cuestiones que nos interesaba tratar en este seminario. El plan inicial era que dos personas, Miguel La Parra y Luis Sanzo, nos hablaran un poco del marco general del impacto de la crisis económica en las necesidades sociales de la población y las perspectivas que tenemos de crecimiento económico y de relanzar el crecimiento del estado del bienestar, un poco ligando con la aportación de Jesús Garmendia y la que después hará Peter Taylor Guby. Y también tenemos previsto que otras dos personas, también del ámbito universitario y académico, nos hablaran de dos de las principales herramientas que tenemos para la sostenibilidad y para la financiación de los servicios sociales, como son la presión fiscal y el copago. Lamentablemente, la persona que habíamos invitado y que se había comprometido a venir para hablarnos de esta cuestión de la presión fiscal, Ignacio Zubiri, pues prácticamente dos días antes del seminario nos dijo que no iba a venir. Y, bueno, pues, por una parte lamentamos mucho esa ausencia, porque sí creemos que la cuestión de la presión fiscal que ha apuntado Jesús, que ha apuntado Ricard, que yo creo que saldrá en el debate, es una cuestión fundamental para la discusión, pero no hemos tenido tiempo material de encontrar otra persona que pudiera hacer una aportación sobre esta cuestión. Y yo creo que también deja un poco la intervención de Julia un poquito descompensada o desequilibrada en esta mesa redonda, porque, bueno, pues nos van a hacer dos aportaciones un poco generales sobre el impacto de la crisis y luego hablaremos de una cuestión un poquito más concreta, que es el copago, pero que yo creo que también es una cuestión importante que tratar, ¿no? Y, dicho esto, pues voy a hacer una presentación rápida de las tres personas que finalmente van a estar en la mesa redonda. Haré la presentación y luego podemos empezar, quizá podría empezar Luis, después Miguel y después Julia. Luis Sanzo es sociólogo y es responsable desde hace años del órgano estadístico específico del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Como tal, es responsable de algunas de las principales estadísticas que se realizan en Euskadi en el ámbito del bienestar, del empleo y la cohesión social, como el censo del mercado de trabajo, la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, una encuesta de necesidades sociales, demanda de servicios sociales. Su presencia en esta mesa para nosotros es casi obligada, porque, por una parte, es una persona que ha colaborado desde hace muchísimos años e intensamente con el SIS y, sobre todo, porque tiene un conocimiento prácticamente único de lo que es la evolución a lo largo de muchísimos años, tanto de la sociedad vasca, de su situación de bienestar o de sus situaciones de pobreza y también del conjunto de las políticas públicas y, sobre todo, de las políticas de bienestar social en Euskadi. Miguel Laparra, a mi izquierda, es profesor titular de política social en la Universidad Pública de Navarra y, en la actualidad, dirige el Departamento de Trabajo Social de esa universidad y el Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración Social, FIPARAIS. Es también coordinador del Grupo Alter de Investigación y, bueno, yo creo que es un poco inútil presentar a Miguel Laparra. Yo creo que todos lo conocéis. Es una de las personas que más saben, yo creo que en España, sobre exclusión, sobre pobreza, sobre servicios sociales, sobre políticas de integración y, bueno, creo que su participación en esta mesa, la que nos puede explicar también algunos de los últimos datos de sus investigaciones, pues está plenamente justificada. Y, por último, Julia Monserrat Colorniu, es doctora en Economía por la Universidad de Barcelona, experta en el análisis económico de las políticas sociales y se ha especializado en temas de servicios sociales con una especial dedicación a la atención a la dependencia y yo creo que, sobre todo en los últimos años, con una especial atención al análisis de la participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios sociales, que es una cuestión que, como sabéis, pues está también de plena actualidad en Euskadi, en una época en la que todavía tenemos sin desarrollar la normativa que va a regular ese aspecto que incide directamente tanto en la equidad y la progresividad como en la propia financiación de los servicios sociales. Entonces, sin más preámbulos y agradeciendo a los tres, muy sinceramente, el que hayan venido, el que hayan participado en estas jornadas, pues vamos a empezar con la ponencia de Luis Sanzo. Sí, os agradecería a ver si nos podemos ajustar a los 20 minutos para que después podamos tener un poquito de tiempo para el debate con el público. Bueno, pues buenos días. Voy a empezar un poco rápido porque eso tiene bastante contenido. me voy a centrar básicamente en tres puntos. El primero es realizar algunas aclaraciones acerca de lo que es la naturaleza de la crisis y de los problemas estructurales de la economía española, que entiendo que no están lo suficientemente remarcados en el debate habitual sobre estas cuestiones. En ese sentido, es cierto que la crisis de finales de 2008 es de naturaleza esencialmente coyuntural, vinculándose al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y a sus efectos negativos en el sector financiero. Sin embargo, el impacto en la economía general de España de la crisis solo puede explicarse en términos de los elementos estructurales que históricamente han venido determinando en España desde los finales de los años 70, altos niveles de paro, temporalidad y pobreza. Yo entiendo que son estos elementos estructurales los que realmente explican en última instancia la rápida reproducción de los picos alcistas, característicos de anteriores crisis, ahora, sin embargo, agravados en términos cuantitativos por el efecto del proceso inmigratorio de los últimos 10-15 años. Lo podemos ver en estos gráficos que vienen a continuación, donde vemos que realmente el impacto de la crisis actual, no sé si podría, para marcar con el puntero. Bien, entonces veis aquí que de alguna manera el impacto actual de la crisis es relativamente similar en cuanto a su nivel a los que se dieron en la crisis de primeros de los 90 y el pico al que llegó la crisis de finales de los 70 y de primeros de los 80. Realmente la crisis actual reproduce estos picos alcistas en un contexto, además, en el que en España nunca se ha llegado a situar la tasa de desempleo por debajo del 10% más que en estos tres años, entre el 2004 y el 2006, con un mínimo del 8,3%. Normalmente, en otros países, el umbral del 10% se considera siempre como un umbral dramático y realmente en el caso español nunca ha bajado del 10% más que en un periodo de tres años. Lo mismo ocurre si se considera, digamos, la suma que representa a la población activa, la población parada y la población ocupada con carácter temporal. Que vemos que llegó a suponer un 43,4% de la población activa en el 94% y que en estos momentos se sitúa prácticamente de nuevo en torno al 40%. Lo que sí se ha agravado es el impacto cuantitativo. Eso sí que es un elemento, de alguna manera, característico de la actual crisis y resultado de la importancia del proceso inmigratorio. Si, digamos, a primeros de los 90, la cifra de parados y de personas en situación de ocupación temporal está en torno a los 7 millones, que, por cierto, prácticamente se mantuvo en una línea de estabilidad hasta 2007. Sí que hubo una pequeña bajada, pero realmente no tan nítida como en las situaciones de desempleo, lo que refleja más claramente el carácter estructural de todo esto que tratamos. Pues realmente yo preveo que a finales de este año nos situaremos en torno a 9.300.000 personas o bien paradas o bien ocupadas con carácter temporal. Por lo tanto, una cifra que, si envían en términos relativos, es relativamente similar a los otros picos, pues realmente en términos cuantitativos es mucho mayor. Otro elemento característico es el carácter estructural de la pobreza y la ausencia de bienestar. Medida con el método que nosotros utilizamos aquí en el País Vasco para medir estas cuestiones, vemos que alrededor del 14% de la población en el 2009 se encontraba en una situación de riesgo de pobreza, entendido por tal dificultades para hacer frente a la cobertura de las necesidades básicas, que no es una cifra sustancialmente superior al 12,1% que ya representaba en el 2007. Son cifras realmente muy altas que, incluso en el momento más álgido del crecimiento económico, pues seguían siendo realmente muy altas en España. El elemento estructural clave que, a mi juicio, explica la actual situación es la débil base productiva primaria y secundaria de la economía española. Por una serie de motivos que no voy a entrar ahora porque no tengo tiempo, pero que sí es importante ver que es insuficiente para garantizar un impulso adecuado del sector terciario en un contexto, además, de alejamiento de los niveles europeos de desarrollo de los servicios públicos, tanto los propios del Estado de Bienestar como, simplemente, los servicios administrativos generales. En el siguiente gráfico podemos ver, podemos analizar lo que supone, lo que representa todo esto. Podemos ver, en la parte de arriba, la parte de población que se encuentra ocupada entre la población de 16 a 64 años en una serie de Estados tipo, como Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, y lo que representa, en la parte azul, el conjunto vinculado a industria y construcción, los servicios profesionales y auxiliares representativos del ámbito de los servicios un poco más especializados, lo que es administración y servicios públicos. Y podemos ver que existe una absoluta correlación entre el nivel general de empleo y el nivel de empleo vinculado a estos sectores. Por lo tanto, podemos observar que las carencias fundamentales de la economía española se vinculan a esos niveles mucho menores de capacidad de generación de empleo en lo que serían los elementos tractores de la economía, que son básicamente la industria, los servicios profesionales especializados y también los servicios vinculados al bienestar y a la administración general. Podemos ver que determinados países, como por ejemplo Suecia, se han especializado en los servicios vinculados al bienestar. Francia tiene unos niveles también muy altos, pero más vinculados o con un peso mayor de los servicios administrativos generales. Y Alemania, pues, un peso muy fuerte de la industria. Todos estos países, por una serie de elementos, se alejan sustancialmente del caso español, que se encuentra en una situación de bajo nivel ocupacional en los tres ámbitos considerados, tanto a la industria como a los servicios profesionales especializados, como a los servicios de bienestar. La actual crisis lo que introduce es un elemento añadido que acentúa el problema y es el fuerte endeudamiento de las administraciones públicas. Podemos ver que de un endeudamiento acumulado de alrededor de 382.000 millones de pesetas en 2007, vamos a pasar en el 2014 a una situación de prácticamente un billón de deuda acumulada. El riesgo fundamental que supone todo esto es la transformación cualitativa del modelo de bienestar en España, que es un modelo de bienestar que, de alguna forma, no se puede considerar propio de un país no desarrollado, pero que sí todavía tenía, digamos, elementos pendientes de desarrollo. Pues en una serie tenemos que recordar que hay sectores de pensiones bajas todavía, pues en ámbitos como la PNC, las pensiones sujetas a mínimos. Hay una falta de universalización de las prestaciones de desempleo, un escaso desarrollo de las políticas familiares y, sobre todo, lo que para mí es importante, una ausencia de medidas suficientes de garantía de unos ingresos básicos para toda la población. La aplicación de las políticas de austeridad y reformas que se aplican en la actualidad tienen tres elementos peligrosos. Por un lado, deprimen la demanda y sitúan en zona de peligro a empresas estructuralmente sanas. Las empresas que están actualmente entrando en situación de crisis no son únicamente empresas no viables, sino empresas sanas que, por la prolongación de la crisis, la reducción de la demanda y del gasto por parte de la población, las dificultades de acceso al crédito, se encuentran en circunstancias anormales para hacer frente a su mantenimiento, cayendo en empresas sanas. El segundo elemento es que se reduce la dimensión de los servicios públicos en general y, sobre todo, la reducción de la dimensión del estado de bienestar. Dado que estos elementos son precisamente los que garantizan el mantenimiento de unos niveles altos de empleo en las sociedades modernas, realmente lo que se está haciendo con las políticas actuales es acentuar los problemas estructurales de la economía española. El segundo punto que quiero tratar es lo que yo considero las consecuencias de un error histórico en España, el hecho de no haber consolidado un buen sistema de garantía de ingresos en el conjunto estatal. En ese punto voy a realizar un análisis comparado del caso vasco y español, fundamentado en lo que aparece en los dos gráficos que a continuación presento. Por un lado, la sustancial diferencia que observamos entre Navarra, País Vasco y el resto de las comunidades autónomas es, de alguna manera, el porcentaje de personas en situación de riesgo de pobreza que son atendidas por los sistemas de garantía de ingresos en el caso vasco o en Navarro, aunque me voy a centrar en el vasco, y en el resto. Si vemos, la media española es de 7,6% de personas en riesgo atendidas por estos sistemas frente a cifras del 70% en el caso vasco. En cuanto a la aportación económica, la distancia es aún más nítida. Podemos ver que el gasto anual en los sistemas de renta de garantía de ingresos, ayudas de emergencia, etcétera, en relación a la aportación de riesgo. En el caso del País Vasco, estaba en torno a 2.225 euros anuales por persona en riesgo frente a cifras que, por ejemplo, en Madrid son de 102 euros o en Cataluña de 192. Esto es, de alguna manera, el por qué está justificado realizar la comparación que voy a realizar a continuación. Pues bien, hasta finales de 2011, lo que podemos observar es que el sistema de garantías vasco ha sido compatible con una serie de mejoras en términos de resultados sociales y económicos. Lo vemos, por ejemplo, aquí, en cuanto a la evolución del porcentaje de personas ocupadas en la población de 16 a 64 años, donde, a finales de 2011, el País Vasco se situaba en primer lugar a pesar de que, de alguna manera, hace cuatro años estaba claramente superado por zonas como Cataluña, Madrid o Navarra. En términos de desempleo, la capacidad, digamos, de resistencia a la crisis, aunque es cada vez menor conforme pasa el tiempo, es evidente, como podemos ver, que históricamente en los procesos de crisis anteriores el País Vasco siempre tenía una tasa de paro superior a la del conjunto estatal y, sin embargo, en la actualidad se queda prácticamente a diez puntos. Los últimos datos de la última EPA mantienen, digamos, esa distancia de alrededor de quince puntos. Pero lo que realmente es importante de ver no es tanto la distancia entre el caso español y el caso vasco, sino la propia evolución del caso vasco en relación a las anteriores crisis. Es decir, frente a un rápido repunte hacia los niveles de en torno al 24% del desempleo, en estos momentos, de alguna manera, se sigue aguantando en tasas relativamente bajas en el contexto español y no tan alejadas de las que son propias de países o zonas similares de tipo industrial en el contexto europeo. En el cuadro, en el gráfico que inicialmente os señalaba, por otra parte, podemos ver que el nivel de empleo del País Vasco se acerca mucho más al de ciertas zonas de empleo. Bueno, en primer lugar, quería deciros que un poco el hilo conductor de esta mesa redonda no era tanto un tema concreto, un fenómeno, una problemática concreta, sino era más bien el invitar a personas que trabajan en el ámbito de la investigación, en el ámbito científico, en el ámbito académico o de la investigación, para un poco reflexionar sobre algunas de las cuestiones que nos interesaba tratar en este seminario. El plan inicial era que dos personas, Miguel La Parra y Luis Sanzo, nos hablaran un poco del marco general del impacto de la crisis económica en las necesidades sociales de la población y las perspectivas que tenemos de crecimiento económico y de relanzar el crecimiento del Estado del Bienestar, un poco ligando con la aportación de Jesús Garmendia y la que después hará Peter Taylor-Guby. Y también tenemos previsto que otras dos personas, también del ámbito universitario y académico, nos hablaran de dos de las principales herramientas que tenemos para la sostenibilidad y para la financiación de los servicios sociales, como son la presión fiscal y el copago. Pero, lamentablemente, la persona que habíamos invitado y que se había comprometido a venir para hablarnos de esta cuestión de la presión fiscal, Ignacio Fubiri, pues prácticamente dos días antes del seminario nos dijo que no iba a venir. Y, bueno, pues por una parte lamentamos mucho esa ausencia, porque sí creemos que la cuestión de la presión fiscal, que ha apuntado Jesús, que ha apuntado Ricard, que yo creo que saldrá en el debate, es una cuestión fundamental para la discusión, pero no hemos tenido tiempo material de encontrar otra persona que pudiera hacer una aportación sobre esta cuestión. Y yo creo que también deja un poco la intervención de Julia un poquito descompensada o desequilibrada en esta mesa redonda, porque, bueno, pues nos van a hacer dos aportaciones un poco generales sobre el impacto de la crisis y luego hablaremos de una cuestión un poquito más concreta, que es el copago, pero que yo creo que también es una cuestión importante que tratar. Y, dicho esto, pues voy a hacer una presentación rápida de las tres personas que finalmente van a estar en la mesa redonda. Haré la presentación y luego podemos empezar, quizá podría empezar Luis, después Miguel y después Julia. Luis Sanzo es sociólogo y es responsable desde hace años del órgano estadístico específico del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Como tal, es responsable de algunas de las principales estadísticas que se realizan en Euskadi en el ámbito del bienestar, del empleo y la cohesión social, como el censo del mercado de trabajo, la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, una encuesta de necesidades sociales, demanda de servicios sociales. Su presencia en esta mesa para nosotros es casi obligada, porque, por una parte, es una persona que ha colaborado desde hace muchísimos años e intensamente con el SIS, y, sobre todo, porque tiene un conocimiento prácticamente único de lo que es la evolución, a lo largo de muchísimos años, tanto de la sociedad vasca, de su situación de bienestar o de sus situaciones de pobreza, y también del conjunto de las políticas públicas y, sobre todo, de las políticas de bienestar social en Euskadi. Miguel Laparra, a mi izquierda, es profesor titular de política social en la Universidad Pública de Navarra y, en la actualidad, dirige el Departamento de Trabajo Social de esa universidad y el Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración Social, FIPARIS. Es también coordinador del Grupo Alters de Investigación y, bueno, yo creo que es un poco inútil presentar a Miguel Laparra. Yo creo que todos lo conocéis. Es una de las personas que más saben, yo creo que, en España, sobre exclusión, sobre pobreza, sobre servicios sociables, sobre políticas de integración y, bueno, creo que su participación en esta mesa, la que nos puede explicar también algunos de los últimos datos de sus investigaciones, pues está plenamente justificada. Y, por último, Julia Monserrat Colorniu, es doctora en Economía por la Universidad de Barcelona, experta en el análisis económico de las políticas sociales y se ha especializado en temas de servicios sociales con una especial dedicación a la atención a la dependencia y yo creo que, sobre todo en los últimos años, con una especial atención al análisis de la participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios sociales, que es una cuestión que, como sabéis, pues está también de plena actualidad en Euskadi, en una época en la que todavía tenemos sin desarrollar la normativa que va a regular ese aspecto que incide directamente tanto en la equidad y la progresividad como en la propia financiación de los servicios sociales. Entonces, sin más preámbulos y agradeciendo a los tres, muy sinceramente, el que hayan venido, el que hayan participado en estas jornadas, pues vamos a empezar con la ponencia de Luis Sanzo. Sí, os agradecería a ver si nos podemos ajustar a los 20 minutos para que después podamos tener un poquito de tiempo para el debate con el público. Bueno, pues buenos días. Voy a empezar un poco rápido porque eso tiene bastante contenido. Me voy a centrar básicamente en tres puntos. El primero es realizar algunas aclaraciones acerca de lo que es la naturaleza de la crisis y de los problemas estructurales de la economía española, que entiendo que no están lo suficientemente remarcados en el debate habitual sobre estas cuestiones. En ese sentido, es cierto que la crisis de finales de 2008 es de naturaleza esencialmente coyuntural, vinculándose al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y a sus efectos negativos en el sector financiero. Sin embargo, el impacto en la economía general de España de la crisis solo puede explicarse en términos de los elementos estructurales que históricamente han venido determinando en España desde los finales de los años 70 altos niveles de paro, temporalidad y pobreza. Yo entiendo que son estos elementos estructurales los que realmente explican en última instancia la rápida reproducción de los picos alcistas característicos de anteriores crisis, ahora, sin embargo, agravados en términos cuantitativos por el efecto del proceso inmigratorio de los últimos 10-15 años. Lo podemos ver en estos gráficos que vienen a continuación, donde vemos que realmente el impacto de la crisis actual… No sé si podría, igual, con esto marcar, para marcar con el puntero. Bien, entonces veis aquí que de alguna manera el impacto actual de la crisis es relativamente similar en cuanto a su nivel a los que se dieron en la crisis de primeros de los 90 y el pico al que llegó la crisis de finales de los 70 y de primeros de los 80. Realmente la crisis, digamos, actual reproduce estos picos alcistas en un contexto, además, en el que en España nunca se ha llegado a situar la tasa de desempleo por debajo del 10% más que en estos tres años, entre el 2004 y el 2006, con un mínimo del 8,3%. Normalmente, en otros países, el umbral del 10% se considera siempre como un umbral dramático y realmente en el caso español nunca ha bajado del 10% más que en un periodo de tres años. Lo mismo ocurre si se considera, digamos, la suma que representa a la población activa, la población parada y la población ocupada con carácter temporal, que vemos que llegó a suponer un 43,4% de la población activa en el 94 y que en estos momentos se sitúa prácticamente de nuevo en torno al 40%. Lo que sí se ha agravado es el impacto cuantitativo. Eso sí que es un elemento, de alguna manera, característico de la actual crisis y resultado de la importancia del proceso inmigratorio. Si, digamos, a primeros de los 90, la cifra de parados y de personas en situación de ocupación temporal está en torno a los 7 millones, que, por cierto, prácticamente se mantuvo en una línea de estabilidad hasta 2007. Sí que hubo una pequeña bajada, pero realmente no tan nítida como en las situaciones de desempleo, lo que refleja más claramente el carácter estructural de todo esto que tratamos. Pues realmente yo preveo que a finales de este año nos situaremos en torno a 9.300.000 personas o bien paradas o bien ocupadas con carácter temporal. Por lo tanto, una cifra que, si envían en términos relativos, es relativamente similar a los otros picos, pues realmente en términos cuantitativos es mucho mayor. Otro elemento característico es el carácter estructural de la pobreza y la ausencia de bienestar. Medida con el método que nosotros utilizamos aquí en el País Vasco para medir estas cuestiones, vemos que alrededor del 14% de la población en el 2009 se encontraba en una situación de riesgo de pobreza, entendido por tal dificultades para hacer frente a la cobertura de las necesidades básicas, que no es una cifra sustancialmente superior al 12,1% que ya representaba en el 2007. Son cifras realmente muy altas que, incluso en el momento más álgido del crecimiento económico, pues seguían siendo realmente muy altas en España. El elemento estructural clave que, a mi juicio, explica la actual situación es la débil base productiva primaria y secundaria de la economía española. Por una serie de motivos que no voy a entrar ahora porque no tengo tiempo, pero que sí es importante ver que es insuficiente para garantizar un impulso adecuado del sector terciario en un contexto, además, de alejamiento de los niveles europeos de desarrollo de los servicios públicos, tanto los propios del Estado de Bienestar como simplemente los servicios administrativos generales. En el siguiente gráfico podemos ver, podemos analizar lo que supone, lo que representa todo esto. Podemos ver en la parte de arriba la parte de población que se encuentra ocupada entre la población de 16 a 64 años en una serie de Estados tipo como Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, y lo que representa en la parte azul el conjunto vinculado a los industria y construcción, los servicios profesionales y auxiliares representativos del ámbito de los servicios un poco más especializados, lo que es administración y servicios públicos. Y podemos ver que existe una absoluta correlación entre el nivel general de empleo y el nivel de empleo vinculado a estos sectores. Por lo tanto, podemos observar que las carencias fundamentales de la economía española se vinculan a esos niveles mucho menores de capacidad de generación de empleo en lo que serían los elementos tractores de la economía, que son básicamente la industria, los servicios profesionales especializados y también los servicios vinculados al bienestar y a la administración general. Podemos ver que determinados países, como por ejemplo Suecia, se han especializado en los servicios vinculados al bienestar. Francia tiene unos niveles también muy altos, pero más vinculados o con un peso mayor de los servicios administrativos generales y Alemania, pues un peso muy fuerte de la industria. Todos estos países, por una serie de elementos, se alejan sustancialmente del caso español, que se encuentra en una situación de bajo nivel ocupacional en los tres ámbitos considerados, tanto la industria como los servicios profesionales especializados, como los servicios de bienestar. La actual crisis lo que introduce es un elemento añadido que acentúa el problema y es el fuerte endeudamiento de las administraciones públicas. Podemos ver que de un endeudamiento acumulado de alrededor de 382.000 millones de pesetas en 2007, vamos a pasar en el 2014 a una situación de prácticamente un billón de un millón de deuda acumulada. El riesgo fundamental que supone todo esto es la transformación cualitativa del modelo de bienestar en España, que es un modelo de bienestar que de alguna forma no se puede considerar propio de un país no desarrollado, pero que sí todavía tenía elementos pendientes de desarrollo. En una serie tenemos que recordar que hay sectores de pensiones bajas todavía, ámbitos como la PNC, las pensiones sujetas a mínimos. Hay una falta de universalización de las prestaciones de desempleo, un escaso desarrollo de las políticas familiares y, sobre todo, lo que para mí es importante, una ausencia de medidas suficientes de garantía de unos ingresos básicos para toda la población. La aplicación de las políticas de austeridad y reformas que se aplican en la actualidad tienen tres elementos peligrosos. Por un lado, deprimen la demanda y sitúan en zona de peligro a empresas estructuralmente sanas. Las empresas que están actualmente entrando en situación de crisis no son únicamente empresas no viables, sino empresas sanas, que por la prolongación de la crisis, la reducción de la demanda y del gasto por parte de la población, las dificultades de acceso al crédito se encuentran en circunstancias anormales para hacer frente a su mantenimiento, cayendo en empresas sanas. El segundo elemento es que se reduce la dimensión de los servicios públicos en general y, sobre todo, la reducción de la dimensión del estado de bienestar. Dado que estos elementos son precisamente los que garantizan el mantenimiento de unos niveles altos de empleo en las sociedades modernas, realmente lo que se está haciendo con las políticas actuales es acentuar los problemas estructurales de la economía española. El segundo punto que quiero tratar es lo que yo considero las consecuencias de un error histórico en España, el hecho de no haber consolidado un buen sistema de garantía de ingresos en el conjunto estatal. En ese punto voy a realizar un análisis comparado del caso vasco y español, fundamentado en lo que aparece en los dos gráficos que a continuación presento. Por un lado, la sustancial diferencia que observamos entre Navarra, País Vasco y el resto de las comunidades autónomas es, de alguna manera, el porcentaje de personas en situación de riesgo de pobreza, que son atendidas por los sistemas de garantía de ingresos en el caso vasco o en Navarro, aunque me voy a centrar en el vasco, y en el resto. Si vemos, la media española es de 7,6 por ciento de personas en riesgo atendidas por estos sistemas, frente a cifras del 70 por ciento en el caso vasco. En cuanto a la aportación económica, la distancia es aún más nítida. Podemos ver que el gasto anual en los sistemas de renta de garantía de ingresos, ayudas de emergencia, etcétera, en relación a la población de riesgo, en el caso del País Vasco, estaba en torno a 2.225 euros anuales por persona en riesgo, frente a cifras que, por ejemplo, en Madrid son de 102 euros o en Cataluña de 192. Esto es, de alguna manera, el por qué está justificado realizar la comparación que voy a realizar a continuación. Pues bien, hasta finales de 2011, lo que podemos observar es que el sistema de garantías vasco ha sido compatible con una serie de mejoras en términos de resultados sociales y económicos. Lo vemos, por ejemplo, aquí, en cuanto a la evolución del porcentaje de personas ocupadas en la población de 16 a 64 años, donde, a finales de 2011, el País Vasco se situaba en primer lugar, a pesar de que, de alguna manera, hace cuatro años estaba claramente superado por zonas como Cataluña, Madrid o Navarra. En términos de desempleo, la capacidad, digamos, de resistencia a la crisis, aunque es cada vez menor conforme pasa el tiempo, es evidente, como podemos ver, que, históricamente, en los procesos de crisis anteriores, el País Vasco siempre tenía una tasa de paro superior a la del conjunto estatal y, sin embargo, en la actualidad se queda prácticamente a diez puntos. Los últimos datos de la última EPA, pues mantienen, digamos, esa distancia de alrededor de quince puntos. Pero lo que realmente es importante de ver no es tanto la distancia entre el caso español y el caso vasco, sino la propia evolución del caso vasco en relación a las anteriores crisis. Es decir, frente a un rápido incremento, un rápido repunte hacia los niveles de en torno al 24% del desempleo, en estos momentos, de alguna manera, se sigue aguantando en tasas relativamente bajas en el contexto español y no tan alejadas de las que son propias de países o zonas similares de tipo industrial en el contexto europeo. En el cuadro, en el gráfico que inicialmente os señalaba, por otra parte, podemos ver que el nivel de empleo del País Vasco se acerca mucho más al de ciertas zonas de Europa, como por ejemplo Francia, es muy superior desde luego al de Italia y al de España. También porque el impacto de la industria, los servicios profesionales, los servicios vinculados al bienestar, también es en el caso vasco bastante superior. Donde se notan, sin embargo, más claramente las diferencias es en términos del impacto de la pobreza y de la ausencia de bienestar. Aquí me voy a limitar a comparación con las dos zonas que tradicionalmente han compartido con el País Vasco el liderazgo económico en España, Madrid-Cataluña. Podemos ver que la tasa de pobreza medida con el método que nosotros utilizamos es 3,5 puntos inferior a la de la Comunidad de Madrid y prácticamente de seis puntos con respecto a Cataluña. Mucho más importante es que la distancia en términos del indicador de ausencia de bienestar es muy superior. Si en el caso del País Vasco se situaba en el 2009, con datos del INE, en torno al 19%, en el caso de la Comunidad de Madrid es 6 puntos superior y en el caso de Cataluña, 13. Un dato especialmente relevante en términos de la política social es que la diferencia de la tasa de pobreza total y de la infantil con datos del INE, los datos nuestros no son tan favorables, pero bueno, para lo que voy a decir son de alguna manera no se distinguen demasiado de ellos, es bastante similar cuando realmente en Madrid y en Cataluña la influencia de la tasa de pobreza infantil es sustancialmente superior a la tasa general de pobreza. Las diferencias, por ejemplo, son de casi nueve puntos menos en el caso vasco con respecto a Madrid y de casi once puntos y medio en el caso catalán. Por otra parte, se detecta una correlación positiva entre los mayores niveles de protección en Euskadi y el aumento general de la riqueza. Lo podemos ver en el siguiente gráfico, donde se compara la evolución del PIB per cápita de Madrid y del País Vasco entre 1995 y 2010, en el caso del País Vasco y de la comunidad más rica fuera del ámbito nuestro, que es Madrid. Siempre, de alguna manera, la evolución ha sido paralela a la generación de riqueza, en el caso de Madrid, durante el periodo, digamos, favorable, pero, de alguna manera, lo que se ve es que, una vez que aparece la crisis, Madrid cae en términos comparativos con respecto al País Vasco. Y es que, realmente, es importante ver que la pobreza y la ausencia de bienestar tienen un coste económico. Este es un tema que nunca se valora, pero que lo tiene realmente. Por una parte, implica la existencia de la pobreza y la ausencia de bienestar implican menor nivel de renta para la sociedad. Las implicaciones económicas de la extrapolación de los indicadores de pobreza y ausencia de bienestar de Euskadi, en términos de porcentaje de ingresos o de aumento de la renta disponible actual que supondrían, en el caso de Madrid o Cataluña, no son irrelevantes. En el caso de Madrid, supondría un aumento del 6,1 %, es decir, si tuviera los niveles de pobreza y ausencia de bienestar que existen en Euskadi, Madrid tendría un 6,1 % más de renta disponible y Cataluña tendría un 11,5 % más. Por lo tanto, no es absolutamente irrelevante. En el sentido contrario ocurre lo mismo. Si nosotros tuviéramos las tasas de pobreza y de ausencia de bienestar de Cataluña y Madrid, tendríamos unos niveles de renta bastante menores. Por otro lado, lo que para mí es tan importante o más es que suponen menor… la pobreza y la ausencia de bienestar suponen menor riqueza económica acumulada en la sociedad. Lo podemos ver en el siguiente cuadro. Aquí, o en este gráfico, se refleja el porcentaje de personas en hogares que no pueden hacer frente a gastos imprevistos medidos en términos de la encuesta del INE con una comparación entre 2007 y 2011. Pues, si vemos el caso del País Vasco, no solo tiene una tasa completamente o claramente inferior a de Cataluña, Madrid o España, sino que no varía durante la crisis. Este es un elemento realmente importante, realmente trascendente. Cuando, en el caso de Madrid, aumenta en 4,1 puntos, o perdón, de Cataluña en 4 puntos y, en el caso de Madrid, en 10. Y, al final, nos encontramos con que Cataluña tiene en estos momentos, en este indicador, 15 puntos más que Euskadi y Madrid 18 puntos más. Por lo tanto, creo que, sinceramente, ha sido un tremendo error por parte de los distintos gobiernos del Estado y también de los gobiernos autonómicos, porque, además, estas dos comunidades se caracterizan por ser de las que han tenido unas políticas más regresivas en los últimos años en las políticas de garantía de ingresos mínimos. Creo que ha sido un error. De hecho, yo considero que existe una necesidad de una reforma económica y no solo social, porque ya digo que esto tiene dimensiones económicas de las que no se habla en España, y es la necesidad de hacer efectiva una garantía de recursos mínimos para todos y la introducción de una política eficaz de superación de la pobreza y, con carácter más general, de reducción de las situaciones de ausencia de bienestar. El tercer punto está más enfocado de Euskadi y hace referencia a los retos a los que se enfrenta la economía de la sociedad vasca. Lo que es paradójico, uno que viera estos datos diría bueno, es que esto realmente son propios de una sociedad muy rica. De hecho, por otro lado, el País Vasco es una de las zonas con mayor renta per cápita comparada no solo en España, sino en Europa. Pero la realidad es que el potencial de crecimiento económico del País Vasco es menor que el que ha existido tradicionalmente en zonas como Madrid o Cataluña, y es una zona que tiene una serie de problemas estructurales realmente importantes. El primero tiene que ver con el mantenimiento de la estructura industrial en el contexto de la globalización y, en estos momentos, del problema añadido de la crisis estructural del conjunto de España y en buena medida de Europa. Tiene el reto de avanzar en la potenciación de los servicios más especializados y tiene el reto de consolidar los servicios públicos ligados al estado de bienestar. En este contexto hay dos problemas que para mí son importantes. Uno tiene que ver desconocidos, que son los que tienen que ver con los problemas llegados al envejecimiento, con el aumento de la población dependiente. Por ejemplo, aquí podemos ver que de aquí a 2030 pasaremos de unos 416.000 a unos 572.000 a unos 572.000 personas de 65 y más años. Si analizamos en la parte aquí de arriba, es la población con dependencia especial y aquí la evolución de la demanda de cuidados personales, siendo en el domicilio hasta 2030. Vemos que esto supone que nos enfrentaremos a un aumento de alrededor del 40% de la demanda. Pero lo que para mí es más importante y de lo que habitualmente no se habla al valorar los problemas ligados al envejecimiento, es la caída que va a suponer en términos del volumen de población potencialmente activa. Bueno, que tendrá un aspecto positivo, porque tendrá a llevar el paro hacia abajo, pero que en términos de población disponible en el mercado de trabajo pues va a suponer una reducción importante. De hecho, lo podemos ver en este gráfico, donde podríamos pasar de alrededor de más de un millón, alrededor de un millón 50.000 personas a poco más de 875.000 en el 2030. Las implicaciones que tendrá esto, por ejemplo, en términos de mantenimiento de los servicios, lo podemos ver en este gráfico, donde vemos la evolución del número de activos por demandante potencial de cuidados, que pasaría de alrededor de 13 activos por demandante potencial en estos momentos a 8 en el 2030. La otra cuestión que para mí es importante es lo que tiene que ver con la necesidad de una normalización demográfica en Euskadi. Euskadi es una de las zonas que desde los años 80 se caracteriza por tener uno de los índices de reproducción demográfica más bajos del mundo, reflejando claramente los desequilibrios históricos vinculados al paro, la inestabilidad laboral y los bajos salarios. Es decir, que detrás de la parte, digamos, de imagen favorable de la economía vasca también está este elemento de desequilibrio fundamental. Pero, además del paro, la inestabilidad, los bajos salarios, hay otro elemento del que se habla poco, pero que es muy importante, que es la subocupación de la población con estudios cualificados. Podemos ver en este gráfico una estimación para finales del 2010, donde podemos ver que, en principio, si analizamos los datos de no ocupación reales, cuanto más alto es el nivel de cualificación, menos nivel de paro no ocupación. Esa es la imagen que existe y la imagen que se traslada. Es decir, hay menos problemas. Pero, realmente, si nos ajustáramos a la tasa de no ocupación potencial, entendido por tal, la que se daría en el caso de que cada perfil de persona, en función de su nivel de estudios, se limitara exclusivamente a ocupar el tipo de empleo que, para el que está preparado en términos de formación, bueno, de formación de nivel de estudios, vemos que la imagen es completamente diferente. Frente a niveles muy bajos de no ocupación potencial, en la población menos cualificada, aumenta de forma importante entre la formación ocupacional y, sobre todo, entre la población con estudios terciarios. Desde que hacemos los estudios de la cuesta de cualificación de la población activa, esto siempre ha sido así. Es decir, que esto es un problema estructural histórico de la sociedad vasca, donde, realmente, estos niveles de no ocupación se hacen por desplazamiento hacia el paro, en términos reales, de la población en el nivel, con menor nivel de cualificación. Esto es muy importante porque el problema de la desocupación no es tanto que tengamos personas sin formar, sino que tenemos personas con alto nivel de cualificación que no consiguen acceder a puestos de trabajo de su formación. Este es uno de los problemas estructurales a los que debería hacer frente en el futuro a la comunidad autónoma del País Vasco, aunque también a España, porque se da el mismo problema. Lo que es paradójico es que, después de aumentar entre el 95 y el 99, lo paradójico es que la evolución de la población activa y potencialmente activa, menor de 30 años, con estudios de FP y no universitarios, no es que se desborde. Es decir, que no tenemos este problema de subocupación porque aumenta cada vez más el nivel de estudios. Es más, nos encontramos con que paradójicamente tiende hacia abajo. De unos niveles de 150.000 en el 99, los datos actuales estarán en torno a 100.000 personas. Es decir, tenemos un problema de no poder hacer frente a dar una salida ocupacional a la población más cualificada cualificada de nuestro país. Por lo tanto, y con esto terminaré, una necesidad penentoria en Euskadi y también en España es la necesidad de una política que dé respuestas al potencial económico de la población joven cualificada como mejor estrategia hacia la recuperación económica y la reducción del desempleo. Es decir, que hay que buscar una solución que permita evitar la inmigración de estos colectivos, además en un contexto en el que cada vez son cuantitativamente menos. El peligro que hay para la economía vasca que reflejan estos datos es muy importante. Por lo tanto, yo creo que son necesarias medidas de reparto del trabajo y o acceso o que faciliten el acceso a la experiencia profesional en sus propios ámbitos de cualificación de estas personas con estudios cualificados. Bueno, y con eso terminaré. ¡Gracias! 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 Bueno, pues sin más dilación Buenos días a todas y a todos Egunon Bustiori Bueno, y quería comenzar como es también habitual y es lo debido, pues agradeciendo sinceramente la invitación al SIS, a la Fundación Guía y agradeciendo también la presentación de Joseba Zalacain y su función personal aquí. Una presentación que sin duda, pues por amable es seguramente exagerada. Bien, y quería también agradecer vuestra presencia aquí sobre todo porque, bueno, al menos cuando nos hemos metido hacía una mañana espléndida, posiblemente sea de las pocas ya que tengamos antes del invierno cerrado y además la tentación está demasiado cerca, ¿no? Y los pinchos del casco viejo seguramente atraen más que algunas de nuestras charlas con toda seguridad. Bien, quería también antes de comenzar clarificar un poco mi perspectiva en parte como disculpa y en parte como advertencia. La perspectiva que plantearé tiene que ver sobre todo con el ámbito estatal y quizás de Navarra y hay diferencias sustanciales como en algunas cosas como la ponencia de Luis ponía sobre la mesa y por tanto, pues bueno, quizás lo que planteé aquí no sea tan directamente trasladable a la realidad vasca incluso mucho menos a la guipuzcoana algunas cosas sí y en todo caso, bueno, pues como disculpa puede valer que de lo que me siento con una cierta legitimidad para hablar es de lo que estamos trabajando e investigando pero también un poco decía como advertencia en el sentido de que obviamente el País Vasco no está exento de una influencia de las tendencias generales más cercanas y en concreto de las tendencias que puedan afectar al conjunto del Estado o incluso también me parece que algunas de las cosas que son más claramente detectables fuera y algunas de las situaciones que pueden ser más visibles pues quizás son situaciones que se podría tratar de evitar aquí desde la perspectiva también de la prevención me parece que es interesante ese planteamiento y finalmente también una disculpa a algunas personas espero que no sean muchas que pudieron estar hace unos días en una jornada que convocó ECAIN en Bilbao y en la que conté también algunas de estas cuestiones obviamente a ellos les sonará algo repetido y mi disculpa pues tiene que ver obviamente con dos cosas primero que en 15 días no hay grandes datos nuevos en este aspecto segundo que en estos 15 días tampoco he cambiado de opinión sigo pensando más o menos la misma con lo cual pues no tenía mucho margen de maniobra bien quería comenzar con tomando algunas cuestiones que se han introducido en las intervenciones anteriores algunas ideas que ya han aparecido y que quería retomar bien bueno obviamente todo esquema es simplificador el esquema que con el que me gustaría comenzar plantea la interrelación entre los distintos versiones fases y etapas que 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 tiene esta compleja crisis en la que estamos la crisis todos lo sabemos comenzó como una crisis financiera en el 2007 que posteriormente fue afectando también a la a la a la actividad económica y que posteriormente afectó al empleo y que posteriormente pues ha ido afectando también a la situación social de las personas de las familias también a la situación de las administraciones públicas y todo eso pues se ha ido enmarañando como todos sabemos y en todo eso también las políticas de ajuste como respuesta a unas situaciones y a otras especialmente a los problemas de de recaudación y de reducción de los ingresos pues también también tienen mucho que ver bueno de este esquema y a partir de ahí bueno o antes de entrar en esto me parece que hay tres ideas que a veces se nos cuelan sobre la crisis como de una forma un poco subrepticia en el sentido de que en primer lugar da la sensación de que las cosas que están pasando pasan un poco por casualidad por accidentes como que se precipitan acontecimientos que no sabemos muy bien de dónde vienen y es como una especie de tormenta y que después de la tormenta pues ya escampa volver a todo a su ser y yo creo y quiero reforzar también una idea que se ha dicho es muy probable yo al menos es mi opinión que lo que venga después de la tormenta no sea igual que lo que conocíamos antes creo que hay un proceso de transformación social notable en todo el proceso y que además lo que lo que estamos viendo ahora y la forma en la que se precipita y se desarrolla la crisis seguramente tiene algo que ver con esas características estructurales con lo que había antes de la crisis y por tanto pues ahí hay un elemento también de causa-efecto que no se nos debería pasar desapercibido también como segunda idea que me gustaría que no cayéramos quizás en ella fácilmente es que los efectos de la crisis esta especie de caída de las fichas de dominó desde las finanzas hasta los presupuestos familiares es como una especie de efecto inevitable es como la ley de la gravedad que no nos queda más remedio que asumir y que podría haber sido previsible casi desde el principio que iban a pasar todas estas cosas y a partir de ahí la tercera cuestión es que bueno pues no hay alternativas lo que se está haciendo es lo que debe hacerse no tenemos margen de maniobra los gobiernos no pueden tomar otras decisiones que las que toman y a los ciudadanos no nos queda otro remedio que aguantarnos sería creo yo que también otra idea que quizás podemos tender a asumir demasiado críticamente bien lo que sí me parece interesante de este esquema y vuelvo a él es una cuestión es primero que una crisis que afectaba a todo esto a la vez o en fases sucesivas y que se retroalimenta después pues ya creo que nadie duda de calificarla como crisis sistémica es una crisis que afecta a todo a todo el sistema de organización social y económica y política y por tanto pues digo hay que entenderla como un macro proceso de transformación social en segundo lugar en el esquema puede verse como de los efectos de la primera crisis financiera después el empleo genera problemas en los bancos en la falta de empleo los problemas de devolución de los créditos de las empresas los problemas de retrasos también y de aumento de la deuda pública todo eso vuelve a desencadenar en un proceso podríamos llamar de reproducción ampliada vuelve a desencadenar una segunda crisis financiera con lo cual digo estamos ante un proceso vertiginoso en el que los efectos retroalimentan a las causas iniciales y bueno pues si no hay factores al margen en todo este proceso explicativo lo que tendríamos que concluir de aquí es que estamos otra vez en 2007 y por tanto alguien decía que a lo mejor para el año que viene los brotes verdes bueno a lo mejor tenemos cuatro o cinco años por delante al menos esa hipótesis no es descartable de que tenemos cuatro o cinco años por delante como los cuatro o cinco que hemos tenido hacia atrás no deberíamos descartarla tan rápido porque digo no hay grandes factores novedosos que parece que que vayan a romper estos elementos causales a futuro bien no entraría mucho más en esto pero sí que quería plantear algunas cuestiones de por qué ha sido tan tan brutal el impacto de de este encadenamiento de crisis en la situación social la primera cuestión es que el mercado de trabajo en el conjunto del Estado es un mercado con algunas perversiones notables y la forma en la que reacciona a la crisis económica por eso digo que no es solamente que hayamos tenido más problema del ladrillo aquí que en otros sitios es que además algunas de las instituciones que hemos construido social y políticamente como la regulación del mercado de trabajo pues a lo mejor explica que nuestro mercado de trabajo es hipersensible a la evolución de la actividad económica es decir reacciona como una alergia cuando empieza a reducirse un poco la actividad en este gráfico puede verse en los dos gráficos vemos aquí la evolución del PIB que en general en términos generales no es que haya hasta el año 2011 no es que haya que seamos muchísimo más pobres más bien lo contrario aumentó ligeramente en el caso de España el Producto Interior Bruto pero sobre todo lo que extraña aquí en relación con la evolución del empleo y con la evolución del desempleo donde destaca el caso español es que la destrucción del empleo es muy notable para esta evolución de la riqueza y que la evolución del desempleo también es realmente hay una explosión del desempleo en cuanto empieza a cortarse el crecimiento pues eso es algo que nos tendríamos que pensar muy bien como corregir y como y seguramente es uno de los elementos diferenciales más importantes que puede tener también Euskadi respecto del resto del Estado en cierto sentido también Navarra en cuanto a que incluso con la misma regulación laboral porque las leyes son las mismas pero la forma en la que las empresas han respondido y los agentes sociales han respondido a una reducción de la actividad pues también ha sido posiblemente distinta el ladrillo no tiene la culpa de todo no es solamente un problema de que había que ajustar el sector de la construcción en este país creo que hay un modelo de flexibilidad perverso relacionado con un mercado de trabajo dual que seguramente tiene mucha responsabilidad y la la reforma laboral que que se introdujo en esta respuesta reciente a la crisis es una reforma laboral que incluso intensifica algunos de los efectos es decir hace todavía más fácil que esta hipersensibilidad se desarrolle es decir que las empresas con todavía más facilidad opten por la reducción de plantilla y los seres como están confirmando recientemente las estadísticas por tanto en ese sentido seguramente como veremos antes más allá de su valoración en los contenidos que puede ser seguramente merecería una lectura en sí mismo más compleja pero desde luego lo que sí me parece difícil de de negar es que la última reforma laboral ha sido tremendamente inoportuna por el tiempo por el momento en el que sea bien segunda cuestión es que además este desempleo explosivo esta reacción inusitada del mercado de trabajo ha afectado de una forma distinta a las familias y eso es un elemento diferencial importante si las tasas de desempleo han tendido a doblarse vemos que por ejemplo las tasas lo que se llama el desempleo total familiar los hogares en los que todos los activos están parados no se multiplica por dos sino que se multiplica por tres y por tanto hay una mayor incidencia en determinados y una mayor concentración del desempleo en determinados hogares que intensifica los efectos sociales de la crisis en determinados sectores sociales y se ve también en términos cuando la persona parada es la persona de referencia del hogar la persona principal o el que más ingresos aporta en el hogar también supone una multiplicación prácticamente por tres en el conjunto del Estado bueno esto supone entre otras cosas un problema de inadecuación de nuestro sistema de protección social la protección por desempleo había venido funcionando en otras crisis quizás de una forma un poco más ajustada entre otras cosas porque estaba muy bien pensada como un mecanismo de complemento de otros ingresos de personas del hogar es decir por decirlo más lisa y llanamente cuando el desempleado en una casa era la mujer o los hijos que convivían con un empleado a tiempo completo y estable en su empresa cuando el desempleo eran ingresos complementarios del hogar pues en ese caso el contar con una pequeña prestación de los 600 o 400 euros que puede cobrar un desempleado en prestaciones asistenciales pues bueno es un complemento muy interesante para ese tipo de hogares como complemento provisional de una reducción de ingresos porque alguna de las personas está en par cuando es el principal ingreso en el que desaparece en un hogar una prestación por desempleo de carácter asistencial de 400 o 600 euros se queda especialmente debilitada y sí que hay que decir además que bueno aunque el impacto del mercado la evolución del mercado en los hogares tiene ese efecto digamos de triplicar las situaciones de exclusión del empleo de los hogares en términos de hogares sin ingresos eso tan solo supone un aumento de un 50% que no es poco es decir pero sí que hay que reconocer que el sistema de protección social la protección por desempleo ha absorbido una parte significativa del impacto social de la crisis gracias a la extensión de la la propia el propio reconocimiento de los derechos existentes y además algunas extensiones asistenciales que son de todas conocidas como el PRODI o el PREPARA en algunos casos bueno estamos por tanto en en una situación peculiar en cuanto al impacto del mercado de trabajo y en cuanto también a la capacidad de respuesta del sistema de protección social importante pero insuficiente bien en términos de desigualdades aquí ha salido un poquito corrido la comparación en general la evolución tanto para Navarra como para el conjunto del Estado de momento la crisis no está teniendo demasiado efecto en las desigualdades sociales algo más a nivel estatal significativamente más pero no demasiado todavía entre otras cosas porque todos los grupos todos los grupos han tenido alguna algún tipo de reducción de ingresos o por lo menos la inmensa mayoría pero lo que sí me parece destacable es la comparación entre los dos momentos tanto a nivel del Estado como de Navarra en general el perfil de la estructura social esto es un gráfico que representa antes de la crisis y después de la crisis lo que sería la distribución de la sociedad según nivel de ingresos en relación con la mediana obviamente el perfil de Navarra y por supuesto en esto también el caso guipuzcuano sería bastante parecido la la perspectiva en términos comparativos es que es una sociedad mucho más de clases medias que incluso hasta se refuerza algo hacia abajo pero sigue siendo una sociedad de clases medias y que muchos grupos sociales de medios y altos también se ven relativamente afectados en sus ingresos ahora bien el elemento diferencial tanto a nivel estatal pero de una forma también muy significativa en Navarra es que una de las cosas que crece mucho es justamente el sector de más bajos ingresos por tanto y esta es otra idea que que conviene también repensar que en los medios de comunicación suele estar muy presente la idea de que la crisis nos afecta a todos algo de cierto hay en eso pero lo que tendría que quedar muy claro es que no afecta a todos de la misma forma y que quizás uno de los elementos diferenciales importantes en la estructura de ingresos de antes y después de la crisis es justamente el aumento de este escalón inferior de la pobreza más extrema y yo creo que quizás este sería uno de los elementos que más puede tocar la fibra de la cohesión social en nuestros modelos y que más nos puede alterar también digamos en otros aspectos el clima social con vistas a una futura salida de la crisis bien en cierto sentido por centrarnos solamente en algún dato complementario en esa diferenciación entre el impacto de la crisis en sectores amplios de la población que ven reducidos sus ingresos de una forma moderada el impacto que se ve pues es que efectivamente algunas cosas en su vida cotidiana se reducen se reducen determinadas compras suntuosas se reduce seguramente la reducción del nivel de gastos ha sido muy importante en los sectores de las clases medias y clases altas pero casi podríamos decir como una especie de ajuste económico ecológico hacia un modelo un poco menos consumista que hasta incluso podría ser defendible desde otras ópticas la crisis seguramente también tiene efectos positivos uno de ellos es que nos hace sentar la cabeza en nuestra relación con el mercado y con las opciones de consumo en algunas cosas y asentar mucho más también nuestras prioridades individuales y familiares eso es importante pero lo que sí es cierto es que hay como se veía en el análisis ya desde los primeros años de la crisis para el 2009 se veía que hay un sector en torno a una cuarta parte de la población que se ve por decirlo de alguna forma superado por la crisis para los cuales la reducción de ingresos ya no es consumir un poco menos o un poco menos caro o un poco menos de marcas y de moda sino que lo que supone es la desatención de necesidades básicas necesidades básicas educativas sanitarias alimentarias o relacionales y eso pues obviamente creo que hay que destacarlo porque tendrá que ver con lo que iría acabando en torno a las prioridades bien no daría más no mostraría más datos del análisis sino que más bien en la idea de las propuestas y la segunda parte de lo que nos convoca aquí que es de las soluciones a mí me parece que hay una cuestión que es esencial en cómo planteamos el asunto que es la cuestión de los tiempos hasta ahora hemos jugado muy mal con los tiempos y yo diría incluso que se nos han descontrolado los tiempos que nos hemos visto sobrellevados o llevados a una situación en la que el tiempo se nos apodera y se nos echa encima la primera cuestión en ese sentido es que estamos frente a una crisis larga mucho más larga que otras que hemos podido experimentar anteriormente y por tanto también eso ha hecho otro de los elementos de nuestro sistema de protección social que se nos ha quedado también insuficientes porque la mayor parte del sistema de protección social de carácter estatal las prestaciones y subsidios por desempleo tienen un tiempo de plazo delimitado es la determinación de la capacidad económica y la determinación de la contribución de los usuarios en la financiación de las prestaciones a grandes rasgos decir ya dos conclusiones de estos nuevos criterios establecidos un primero sería que establece la uniformización de los criterios en contra de lo que pasaba anteriormente que se daba mucha libertad a las comunidades autónomas para determinar qué presión de copagos establecía sobre sus usuarios en esta resolución lo que marca es decir aquí todo el mundo tiene que utilizar la misma fórmula y por lo tanto la misma presión con independencia del territorio donde esté la persona el usuario el segundo la segunda conclusión o gran conclusión sería uniformización de los precios de los servicios ahí también establece más o menos el precio de referencia de los servicios en el que el margen que da en algunos servicios da un pequeño margen pero no es en tanto en cuanto al territorio donde esté ubicado la persona usuaria sino en tanto en cuanto la intensidad del servicio por lo tanto ahí ya vemos de que en principio este principio no puede ser equitativo porque no recoge las diferentes costes de vida de los territorios bien a ver antes vamos a ver por aquí se cumple el principio de progresividad bueno voy a exponer un poco el análisis que realizo y el porqué de este análisis estamos acostumbrados muchas veces cuando se habla de impacto de copago o de cualquier otra política pues se habla se recoge las medias ¿no? la media antes decía de que la memoria económica de la ley decía que a través de los copagos pues se recaudaría un tercio del coste de las prestaciones etcétera etcétera pero lo que no se veía es cómo iba a impactar a las diferentes rentas de de las personas usuarias y por ello el análisis lo que se hace hace es ver a través de la muestra de una muestra amplia la muestra del IRPF de tanto de declarantes como no de declarantes pues se analiza cuál es lo que representa el copago para los diferentes servicios sobre la renta de los usuarios y también se hace hago una distinción o hago un análisis del criterio de determinación de la capacidad económica en el sentido de que la propia ley y casi todas las comunidades autónomas recogían de que la capacidad económica del usuario se forma como la suma de la renta de la renta periódica del usuario más el patrimonio un porcentaje del patrimonio pero evidentemente el patrimonio se incluye como capacidad económica el objeto de incluir el patrimonio teóricamente es en principio el hacer que el copago sea más progresivo este es el objetivo teórico el que se cumpla en mayor medida el principio de equidad yo lo que hago es analizar si realmente este objetivo se cumple o no se cumple una primera reflexión que hago aquí según esta transparencia la podéis ver es la progresividad total no se puede cumplir porque hay un límite en el precio de referencia es decir hay un principio básico elemental que es que nadie puede pagar más del coste del servicio o del precio público establecido por lo tanto esto quiere decir que si el precio público establecido es mil por poner un ejemplo pues nadie puede pagar más de mil el impacto sobre la renta pues a partir de este punto de mil pues irá disminuyendo ¿por qué? porque el denominador la renta va creciendo y en cambio el copago el importe del copago pues será mil como máximo por lo tanto el principio de equidad puro no se puede lograr por este principio de que el precio público es un punto de referencia y a partir de ahí nadie puede pagar más de este precio evidentemente solamente pues el sistema impositivo puede alcanzar una progresividad mucho mayor pero no un sistema de copagos un sistema de copagos por propia naturaleza nunca puede ser progresivo en su totalidad bien dicho esto vamos a ver el gráfico a mí me interesa centrar un poquito el análisis en este gráfico que es el ejercicio realizado en el de la prestación de servicio residencial este es el caso más espectacular de todos y aquí veis que hay dos líneas una azul y una roja bien el azul es el porcentaje de los copagos por tramos de renta por tramos de renta tal como está definido en la propia en el propio acuerdo del consejo territorial y los porcentajes de renta en la azul sin tener en cuenta el patrimonio y la roja tiene en cuenta la capacidad económica del patrimonio de la persona que vemos aquí primer punto vamos a ver con el patrimonio primer punto es que el patrimonio no tiene efectos en incrementar la capacidad económica de la persona a partir de tres veces el IPREM aproximadamente eso quiere decir que los ricos no pagan más es decir que el principio de equidad se quiebra totalmente incluyendo el patrimonio en la capacidad económica de la persona beneficiaria esto es un punto muy importante porque evidentemente el espíritu de la ley es que el patrimonio ayudaría a hacer más progresivo el sistema y lo que vemos es que el patrimonio es regresivo completamente segundo punto de que el copago tal como está establecido es altamente recaudatorio o altamente tiene una presión muy fuerte sobre las rentas de las personas fijaos en los porcentajes los porcentajes llegan hasta extremos de superar la propia renta de la persona en la línea roja como lo veis aquí lo veis pues llegan a superar el propio renta líquida de la persona ello significa que esta persona hipoteca parte de su patrimonio en tanto en cuanto no puede pagar la cuota establecida en el copago este punto es muy importante retenerlo porque evidentemente ahí estamos actuando hay una presión una presión de copago importantísima un punto antes de que se me olvide es que aquí cuando se establece el copago nadie ha tenido en cuenta que esta persona haya pagado el IRPF el impuesto sobrar entre las personas físicas por lo tanto si aquí a estos porcentajes añadiésemos la parte que ha pagado de IRPF todos estos porcentajes subirían pero subirían la parte la parte de los tres primeros IPREM o sea quien está pagando realmente o está soportando realmente la financiación de atención a la dependencia son las clases medias bajas no las altas no las altas por el propio principio de limitación del precio público por lo tanto esto es muy importante tenerlo en cuenta primero que cuando se está estableciendo los porcentajes de participación de las personas usuarias nadie tiene en cuenta nadie 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 ha tenido en cuenta ninguna comunidad ha tenido en cuenta de que esta persona ya ha pagado un propio impuesto y por lo tanto esto es un repago es añadir más pago a la financiación general de los servicios y por lo tanto y quien está soportando realmente esta financiación son las clases medias bajas fijaos que a partir de tres veces el IPREM el porcentaje va disminuyendo por el sentido de que la renta va incrementando y como está pagando ya un precio fijo pues ahí la presión fiscal la presión de copago va disminuyendo en cambio las rentas situadas entre dos y tres IPREM es espectacular el impacto que tienen sin tanto si tenemos en cuenta solo la renta la línea azul como si tenemos en cuenta la línea roja en la que incluye el patrimonio evidentemente la línea roja en la que incluye el patrimonio ahí es espectacular la presión que se está ejerciendo sobre estas rentas medias bajas por lo tanto este es un punto muy importante a tener en cuenta bien sobre el patrimonio voy a a a reflexionar un poquillo más porque además el patrimonio lleva aparejado otras cosas lleva implícito ya también una desigualdad en la forma de valoración del patrimonio porque nos falta información nos falta información porque las declaraciones fiscales no existen bien porque este año sí que hay impuestos sobre patrimonio y el año que viene el año que viene también habrá impuestos sobre patrimonio pero fijaos de que el impuesto sobre patrimonio en el 2008 no desapareció pero quedó aletargado por un pacto que hubo entre comunidades autónomas y Estado Central en la que se dejaba de recaudar el impuesto sobre el patrimonio ¿vale? por lo tanto la información sobre el patrimonio de las personas físicas no existe después ahora en el 2011 debido a la crisis económica se restableció el impuesto sobre el patrimonio pero solo temporalmente en principio era solo para dos años 2011 y 2012 y ahora se ha prolongado para un año más 2013 pero en principio tiene una vida corta y segundo de que el impuesto sobre patrimonio que se ha restablecido es solo para las grandes fortunas para rentas muy elevadas no para las rentas para una generalidad de las personas tal como estaba establecido inicialmente y yo quiero decir dos cosas una de que la recaudación que se va a realizar ahora con el impuesto sobre patrimonio es mucho más pequeña de la que se realizaba anteriormente cuando estaba establecido cuando tenía efectividad el impuesto sobre el patrimonio solamente un título de ejemplo es que en la memoria económica de la restitución del impuesto se preveía un mil millones de ingresos cuando antes se recaudaba alrededor de dos mil cien millones de euros por lo tanto fijaos la diferencia bueno este punto si caso lo restableceré o lo volveré a hablar en el en el punto final y ahora lo que sí que me interesa subrayar es que esta falta de información hace de que también haya personas en que el patrimonio va a entrar en la valoración de la capacidad económica porque solamente tiene una vivienda y esta es la única es la fuente esta sí que hay una fuente de información muy real y en cambio otra fuente otros valores o otro patrimonio que no es tan fácilmente identificable pues estas personas no es imposible poder saber qué patrimonio tienen y esto me refiero a tanto a patrimonios ocultos como puede ser por ejemplo pues obras de arte joyas antigüedades o incluso los lingotes de oro que hasta era muy de moda pues financiar o invertir en lingotes de oro pues estas personas pues el patrimonio de estas personas es difícilmente identificable y en cambio la persona que va a tener solamente tiene el pisito pues esas personas son las que realmente tienen un impacto o sea va a tener un incremento en la capacidad económica yendo hacia más yendo ahora me moveré al otro aspecto que es el de la financiación hasta qué punto se recauda a través de los copagos bien en principio deciros de que el objetivo de la ley era recaudar aproximadamente un tercio del coste de las prestaciones después la realidad una evaluación económica realizada por el anterior gobierno situaba la recaudación en orden al 14% no llegaba al 15% es decir de que el tercio el 30% o 33% no se llegaba ni mucho menos y el objetivo de esta resolución de este nuevo acuerdo a través de las fórmulas establecidas y que se están y están recogidas en esta resolución aquí hay un cambio importante porque parece que tenga un efecto de incrementar la recaudación la recaudación a través de los copagos teóricamente podría llegar hasta el 60 o 70% del coste esto es increíble evidentemente la distribución de este coste es desigualitario igual que antes habéis visto en la gráfica supongo que aquí veis estos cuadros en que la distribución del coste de recaudación se distribuye pues totalmente diferente según sean las rentas altas o las rentas bajas evidentemente las rentas altas llegan al 90% que es el tope pero es que las rentas bajas están contribuyendo con el 83 o 87% 50 o 60% del coste de las prestaciones la media de este servicio del servicio residencial llegaría al 70% más o menos si se aplica aplicando el criterio establecido en esta resolución bien evidentemente uno de los factores a superar es decir eliminar la progresividad o intentar asegurar la progresividad del copago sería intentar intentar que hacer que la curva esa que veíamos pues quedara quedara nivelada nivelada en las en los tramos de renta media baja hasta llegar al punto de inflexión que es el punto del máximo es decir el punto donde ya llegas al tope del copago y como ya tengo que empezar a acabar vamos a las conclusiones decir de que a la vista de los datos expuestos el objetivo del copago en la ley de la dependencia es claramente recaudatorio es decir que se intenta financiar más y se intenta financiar un 50% aproximadamente del coste de las prestaciones cosa que es altamente recaudatorio y por lo tanto aquí puede llevar implícito ese principio o esa posibilidad de exclusión de usuarios que no quieran entrar a ser beneficiarios de servicios públicos por esa alta presión ejercida sobre ellos segundo punto muy importante es que la inclusión del patrimonio en la valoración de la capacidad económica pues no tiene ningún efecto en las rentas altas por lo tanto quiebra el principio de equidad y aquí yo creo que tendría que ser un elemento de reflexión en todas las comunidades de que evidentemente este punto se tendría que reconsiderar aquí pongo el modelo de tarifa plana y regresivo no lo he explicado pero es que el modelo que recoge esa resolución la de 13 de julio es el que yo llamo de tarifa plana porque no existe ninguna progresividad ahí marcan usted me paga el precio del servicio y yo le garantizo el 19% del IPREM es decir 118 118 euros concretamente y ahí es que evidentemente la regresividad es total porque bueno usted no establece ningún tipo de porcentaje ahí todos para mí todos para mí usted se queda 118 euros ahí este modelo es totalmente regresivo y el punto final es el efecto de exclusión que antes os he mencionado como alternativas o elementos de reflexión volvemos otra vez a lo del patrimonio el segundo punto que yo aquí digo es que para garantizar la progresividad del copago es necesario introducir también límites en la capacidad económica no solamente el límite tiene que ser el precio sino lo primero que tenemos que establecer es que presión queremos ejercer sobre la renta de la persona y por lo tanto ahí deberíamos pensar en introducir un segundo límite que es el límite en la capacidad económica el tercer punto es que evidentemente cuando tenemos que establecer los porcentajes de copago tenemos que tener en cuenta de que esta persona ya ha contribuido previamente con el IRPF y por lo tanto el copago es otro pago más es el repago este famoso y por lo tanto está contribuyendo doblemente a la financiación general del sistema el punto final sería que el copago evidentemente no puede ser recaudatorio porque evidentemente no es equitativo un copago recaudatorio nunca será recaudativo y por lo tanto la financiación de la atención de la dependencia tiene que venir por otras vías de financiación tenemos que pensar el punto del impuesto sobre el patrimonio yo me pregunto por qué se tiene en cuenta el patrimonio cuando estás dependiente te están grabando el patrimonio cuando eres dependiente y en cambio pues no se establece que el patrimonio se tendría que grabar durante toda la vida activa de la persona y ser más o menos finalista no hace falta que sea finalista totalmente pero más o menos finalista al sistema después hay otras propuestas como el impuesto sobre sucesiones que se ha puesto de moda eliminarlo y bueno también era un buen impuesto para hacer más o menos una una hacerlo finalista o casi finalista aquí apunto otro punto que es el impuesto sobre bienes de lujo no es que exista impuesto sobre bienes de lujo porque actualmente la estructura impositiva de nuestro sistema no existe un impuesto sobre lujo pero sí que hay bienes de lujo bienes de lujo desde yates casas fiestas viajes etcétera etcétera y solamente a título de ejemplo deciros de que el mercado mientras que por un lado el paro va incrementando y la pobreza va incrementando por el otro lado los artículos de lujo han incrementado en el último año un 25% y evidentemente aquí hay una desproporción y una desigualdad importante y yo creo que por ahí también podríamos mirar que se podría recaudar se podría recaudar y financiar el sistema de una manera mucho más equitativa y después otra alternativa también que no excluye a las que a la de los impuestos pero es otra alternativa que es que la tenemos que pensar de que tenemos que ir ahorrando seguros de dependencia seguros de dependencia que no tienen por qué ser privados yo en principio no soy partidaria de segundos de dependencia privado sino que tenemos que mirar algún tipo de seguro de dependencia público pero más o menos de sistema de capitalización de forma de que cuando la persona esté dependiente pues pueda utilizar esta prestación esta pensión pues para complementar para complementar el copago que le corresponde o para poder hacer fin al copago que le corresponde por la prestación que recibe yo creo que hay muchas alternativas que pueden complementar al copago y lo que nunca puede ser es que el copago sea de finalidad recaudatoria como es actualmente nada más gracias bueno realmente se ha cumplido ya el tiempo que tenemos previsto pero yo creo que sí podemos aprovechar cinco o diez minutos para que cualquiera de vosotros cualquiera del público incluso los que estáis en la mesa podamos hacer bien comentarios bien preguntas a cualquiera de los tres ponentes o incluso también de los ponentes que han participado por la mañana no sé si hay alguna pregunta ¿tú quieres hacer un comentario Luis? sí no he visto sí sí todo lo que hemos oído en esta mesa redonda estoy pensando que afecta muchísimo a las personas mayores a las cuales represento y aquí se han dicho dos frases muy importantes para mi gusto sin sostenibilidad social no hay servicios sociales sostenibles y concretamente en este momento las personas mayores muchas están sosteniendo digamos hay hijos desempleados están ayudando al pago de hipotecas etcétera hay que salvar a las personas y salvar el tejido social pues bien con estos dos planteamientos yo quisiera preguntar si se ha hecho alguna prospección o se está haciendo algún a un estudio de proyecto de lo que las nuevas medidas de austeridad tienen sobre el efecto de la vida de las personas y en concreto sobre las personas mayores colectivo que está muy preocupado está muy preocupado la repercusión de las nuevas políticas en el tema del IVA el tema del IVA está afectando en este momento a la cesta de la compra está muy preocupado por el tema del medicamento el pago el copago de los medicamentos estará muy preocupado con las nuevas medidas del pago de la dependencia porque los mayores vamos a pasar prácticamente todos por esa vía estamos muy preocupados por la congelación de las pensiones en definitiva está aumentando el coste de la vida y se ve aquí se ve por ejemplo cáritas está con una congestión de los comedores sociales están siendo cada día en aumento estamos viendo el tema de los desahucios de las hipotecas es decir vemos que esto no ha hecho todavía más que empezar habéis hablado de cuatro o cinco años próximos y me gustaría si tuvierais una proyección de las nuevas medidas de austeridad que le están implantando qué repercusión van a tener sobre unas economías medias de pensionistas nada más gracias una respuesta precisa a esa pregunta es extremadamente complicada dependerá mucho justamente de cuáles serán las medidas de austeridad que se sigan aplicando en un futuro y entre otras cosas si se toca el sistema de pensiones o no se toca el sistema de pensiones hasta ahora igual lo que voy a decir puede ser un poco mal entendido pero bueno en principio así es un poco como lo pienso hasta ahora la evolución de estos últimos años de crisis digamos que esta sociedad con las personas mayores ha tenido una relación podríamos decir de apoyo mutuo es decir la sociedad ha decidido apoyar más a las personas mayores que a otros grupos sociales y la crisis ha tratado mejor a las personas mayores que a otros grupos sociales es prácticamente el único grupo social que ve mejorar y reducirse los índices de pobreza a nivel estatal son las personas mayores de 65 años y a cambio las personas mayores se han encargado como se decía también en la exposición de soportar muchas veces las necesidades de otros miembros de la familia que están en su alrededor es decir el número de hogares en los que están todas las personas paradas y ahí de alguna forma dependen de un pensionista se han multiplicado por tres ahora son aproximadamente unos 300.000 hogares que si no fuese por la pensión estarían absolutamente en la indigencia si no fuese por la pensión del abuelo por decirlo entre comillas por tanto digamos esa relación un poco casi de apoyo mutuo la sociedad creo que percibe la sociedad del conjunto de la sociedad española que el tema de las pensiones es tremendamente importante no solo para los ancianos sino para el conjunto de la cohesión social y por eso se está resistiendo a tocarlo lo más posible y si los gobiernos no han entrado ahí pues seguramente es porque perciben que iba a ser tremendamente impopular y por otro lado también las personas mayores están aportando al conjunto de la sociedad y a determinados sectores más necesitados desde sus ingresos en forma de pensiones también su esfuerzo y su tiempo personal en el cuidado de niños y de ancianos y de otros ancianos también ancianos que cuidan ancianos mayores que ellos es una figura también muy peculiar de nuestro contexto social por tanto bueno yo creo que la cuestión yo la plantearía hasta ahora sí hasta ahora digamos la crisis no ha afectado tanto a este sector social como a otros les ha afectado de forma indirecta teniendo que hacerse cargo de familiares o de personas cercanas en situación de dificultad existe una incógnita a futuro de qué puede pasar si se tocan cuestiones más graves y en cualquier caso en términos también generacionales a mí personalmente me preocupa mucho la cuestión de los jóvenes además de la incógnita sobre las personas mayores me parece que el interrogante gordo ahora mismo es el tema de los jóvenes porque los ciclos vitales no se repiten es decir uno no tiene 30 años cuando quiere sino que los tiene 30 años en un preciso momento de su vida y ya no se repite y ese ciclo vital en que los hogares se reproducen se tienen los niños se ocupa uno de ellos se accede a la formación y al empleo etcétera ese ciclo vital es irrepetible y el hecho de que bueno ese termino quizás excesivo que aparece en los medios de comunicación de una generación perdida que podríamos estar construyendo en este momento quizás es excesivo pero realmente visto como riesgo me parece que es tremendamente importante si nos fijamos en las cuestiones que están en la agenda política ahora mismo no hay absolutamente ninguna propuesta seria que plantee qué hacemos con los jóvenes en todo caso las dos cosas que aparecen como novedad respecto de los jóvenes es que les han subido las tasas universitarias y les han bajado las becas me parece que es tremendamente perverso y que va en la dirección absolutamente contraria a lo que se necesitaría yo creo que una de las cosas que mejor les podría pasar también a las personas mayores es que los que están alrededor suya estén un poco mejor para que se salve y le ha cargado gracias yo quería un poco comentar algunas cosas que se han dicho tanto en la intervención de Jesús Garmendia como lo que ha comentado Miguel La Parra en relación digamos al tema productivo o a la economía en general yo creo que es bastante yo creo que el tema de la polémica o digamos la solución no está en optar por tal modelo hiperproductivo o por tal modelo de desarrollo digamos de la base económica existente sino que el elemento fundamental creo que es tomar conciencia de los déficits económicos estructurales de la economía española que nos han llevado digamos bueno pues hay que reconocerlo a 35 o 40 años de paro y temporalidad crónicos yo creo que ese es un elemento clave no creo que se vaya a solucionar por una vía digamos de una economía hiperproductiva sino sobre la base de reconocer esos déficits y tratar de reconocerlos con una política industrial nueva y bueno pues una política de desarrollo de los servicios complementarios en relación al tema del consumo yo creo que sí efectivamente se está produciendo un elemento pues bueno de acercamiento un modelo menos consumista pero hay que reconocer que el sistema es el que es es decir que se basa fundamentalmente en el consumo uno de los elementos clave de la evolución del PIB es el nivel de consumo entonces en ese sentido los datos que conocemos donde se refleja que la caída del consumo es muy superior a la caída general del PIB pues que es lo que está detrás de ello es de alguna manera que ese exceso de caída del consumo está generando un exceso de crisis y eso es un elemento sobre el que hay que reflexionar un tercer elemento que yo creo que sí que es importante que está implícito en lo que señalabas Miguel es que efectivamente es posible que no esté aumentando el nivel de desigualdad en España porque hombre realmente sería difícil teniendo en cuenta que somos uno de los países digamos con mayor nivel de desigualdad creo que solo nos supera Letonia y creo que últimamente Portugal pero en el contexto del aumento de las tasas de pobreza del peso de los grupos en la parte más abajo tenemos que ver que de alguna manera está cayendo de una manera tremenda tremendamente preocupante el peso que representan los ingresos de los colectivos más desfavorecidos si cogemos de hecho el 10% de la población con menos ingresos en España y vemos que representan el conjunto de los ingresos del país vemos que en España ese porcentaje era del 3% en 2000 bajó en el 2008 al 2,3% en una línea por ejemplo también parecida a la que ocurrió en Alemania donde baja del 4% al 3,1% pero en el 2009 entre el 2009 y el 2011 llega en España al 1,4% 1,7% mientras se estabiliza en Alemania en torno al 3,2% 3,3% la cifra del 1,6% que se da en España en el 2011 es la más baja de Europa y eso la gente tiene que ser consciente de ello es decir el 10% más bajo tiene un 1,6% del conjunto de los ingresos frente al 3% que tenía en el 2000 en el caso vasco entre el 2000 y el 2008 frente a la caída que se produce por ejemplo en España o en Alemania pasa del 3,5% al 3,92% y por los datos que tenemos de los datos del INE de otras encuestas etcétera no parece que en el contexto de crisis haya una caída sustancial eso yo creo que es importante ser conscientes de ello luego finalmente hay un uno de los gráficos que ha presentado Jesús Garmendia donde se comparaba la presión fiscal de Euskadi con otra serie de países y con España en el contexto de la renta per cápita en términos de paridades de compra de paridades de compra lo que ahí se ve es que de alguna manera Euskadi se puede permitir o se ha podido permitir el lujo de tener una presión fiscal baja por un nivel de renta digamos en términos de paridades de poder de compra elevados España que tiene más o menos el mismo nivel de presión fiscal sin embargo no y eso realmente los diez puntos de diferencia que hay entre España y por ejemplo Francia en términos de presión fiscal son diferencias digamos netas reales con lo cual quiere decir que la clase media digamos española ha vivido muy bien en términos comparativos que eso ocurre en lo que esto supone en el caso vasco que de alguna manera existe de cara al futuro de cara a la financiación en el futuro de los servicios sociales de la política social en general un potencial económico real es decir bueno pues al ajustarnos de alguna manera a la presión fiscal europea nos puede permitir hacer frente al mantenimiento del sistema del estado de bienestar yo creo que eso es un elemento fundamental diferencial del caso vasco con respecto al caso al caso español y creo que en el caso español debería analizar el porqué no se debe en exclusiva ni mucho menos al concierto económico muy bien pues yo creo que casi casi sobre la hora yo creo que podemos dar por terminada la sesión de la mañana yo agradezco a los ponentes su participación a vosotros vuestra asistencia y quedamos a las tres y media para volver otra vez al trabajo gracias gracias